Así nació el penal más insólito de la historia. Chico saque de arco para Colón, toma la pelota, la hace botar, lo manda Goltz a su derecha y la apoya en el piso. Goltz la pide para ponerla en otro lugar, pero Chico la mueve pasándosela y la pone en juego. Cauterucho y Jiménez van a presionar y cuando Goltz la agarra reclaman penal. La Molina de frente a la jugada dice no pasó nada, pero para los 10 jugadores de campo del rojo, sí, los 20 brazos en alto para pedir la pena máxima. Todos corren hacia la Molina y entre 7 lo rodean. Goltz parece no entender que reclaman, Marcones es penal, Cazares se suma, es penal. Goltz y Chico no se mueven de ahí, y Guanchope atrás, sacá, sacá. Ah, Stilitano no vio lo que pasó, pero sale con curiosidad y el chino Benítez es el que levanta los brazos, protestando. Pipo que la vio toda, dice jueguen, jueguen rápido, dale, dale, dale. Volvemos a la zona de conflicto, Goltz quiere jugar, dale. Chico, consciente del Macanón, le dice, espera, dale, dale. ¿Qué hago? Dice Chico, dame la pelota y anda. Goltz lo manda al arco al arquero y Chico vuelve sobre sus pasos. Stilitano quiere saber qué pasó. Chico se la dio a Goltz y Paolo la agarró con la mano. Y Marcone también le explica a la Molina. Dejen de llorar, dejen de llorar. El gesto de Goltz a Cauteruccio. El delantero retruca. Te la pasó tu arquero con el pie y vos la agarraste con la mano. Todos ustedes para atrás. La Molina se cansó de las protestas. Para atrás, para atrás, nada. Todos lo siguen al pito. Yo sé lo que tengo que cobrar. Barcia saca a los suyos y Marcone se da cuenta que Cime lo llama a la Molina. Gorocito, un papelón. Paolo Goltz por fin suelta la pelota y va a reclamar. Se acerca a Cime y a la Molina. Stilitano se junta con Pipo y Pipo lo cobra y me voy. Cazares, con su gesto, le pasó la pelota. La Molina, afuera, afuera. Después de charlar con Cime, Panchito sanciona penal. Goltz explota y Jiménez pide la pelota para patear el penal. Paolo, el silbato. El silbato. Juanchope. Estás haciendo un papelón. Y Goltz insistía que la Molina no había tocado el silbato. La Molina expulsa a Zapata. Ayudante de Gorocito. ¿Qué te pasa? A mí. Sácame tarjeta a mí. Échame. Échame a mí. La Molina le da el gusto y le saca la roja. Pipo intenta saludarlo y la Molina se da vuelta. Completito. Completito el trabajo. Completo el trabajo. Completo. Lo hicieron completo el laburo. Completo el laburo. Completo. Goltz se agarra la cabeza. Igualchope. Es un papelón lo que están haciendo. Es un papelón. Es un papelón lo que están haciendo. Después de la Molina, Ávila intenta explicarle a Juanito Casares. Mientras, los del rojo les daban ánimo a Jiménez. Pachito sigue con dudas. ¿Acude a Cime? Sí. La agarra con la mano. Cansado de Guanchope. No sé cómo decírtelo. Anda para allá, por favor. Jiménez hace lo suyo. El final es todo de Paolo. Y también de... La Molina. La Molina. Gracias por ver el video.